¿Qué es un dispositivo que se utiliza para tratar la obesidad? La cifra corporal es una fórmula muy sencilla que se formula haciendo el peso partido por la talla al cuadrado. Entonces, cuando sobrepasa esa cifra, sobrepasa los 40, la indicación es operar al paciente. Por debajo de todo eso, no hay una indicación clara de operar, salvo que el paciente tenga otras complicaciones y entonces introducimos los tratamientos endoscópicos. Y de ello, el balón es el que más experiencia tenemos, el menos agresivo, en el sentido de que ahora hablaremos cómo se realiza y demás, pero no necesita una intervención quirúrgica, no necesita una hospitalización, no necesita una gran infraestructura ni una gran envergadura de intervención. Cuando lo introducimos, lo dejamos hinchado, lo llenamos más o menos con medio litro de suero y entonces formó una esfera de unos 10 centímetros más o menos de diámetro, que evidentemente lo que hace es una ocupación. El estómago queda repleto por algo que el estómago no sabe si es un balón o si es pollo, si son patatas fritas o es comida. Entonces, esa ocupación por un lado, el no dejar que uno ingiera más comida de la cuenta y dos, la permanente sensación de saciedad que da al tener el estómago lleno, es lo que hace que este mecanismo funcione. El balón lo introducimos a través de una endoscopia. Una endoscopia es una prueba habitual de la especialidad de aparato digestivo que consiste en introducir un endoscopio, un tubito a través de la boca. El balón viene en un catéter, viene deshinchado y una vez que hemos comprobado a través de la endoscopia que el estómago está bien, lo metemos por la boca, una simple introducción y a partir de ahí, con control, viendo cómo a través del endoscopio vamos controlando cómo se va llenando. Una vez que esté totalmente lleno, pues retiramos ese catéter y lo dejamos ahí suelto en el estómago. Pacientes con sobrepeso y obesidad que no llegan al grado de obesidad mórbida son los candidatos ideales. También hay muchas veces que ponemos balones en pacientes, a pacientes obesos mórbidos, a pacientes que se van a operar, con idea de que disminuyan de peso suficientemente para que vayan a quirófano después con un menor masa corporal, con lo cual los riesgos disminuyen. Y lo que no está indicado bajo ningún concepto son pacientes que no llegan a ese grado de sobrepeso, que es decir, pacientes que les sobran los 4 o 5 kilitos después de verano, las navidades, la operación bikini y todas estas cosas, eso no. Es un tratamiento que está pensado para hacerlo a relativamente corto plazo, pero para que sus resultados se intenten mantener a medio de largo plazo. Entonces, el paciente tiene que ser muy consciente, el paciente lo seleccionamos previamente, cuando vienen a informarse de la técnica, pues pasan por el servicio de nutrición, pero también por el servicio de psicología, porque se necesita tener cierta fuerza de voluntad para hacer las cosas bien, y que los resultados conseguidos mientras el balón esté puesto se mantengan después. Lo importante es que mientras que esté el balón metido, hay que hacer un seguimiento básicamente en dos vías, la vía nutricional y la vía psicológica. Entonces, desde el punto de vista de nutricional, lo que se cambian son hábitos que todos nos creemos que comemos muy bien y que sabemos comer muy bien, pero ni en cantidad ni en calidad acertamos muchas veces. Entonces, eso se va modulando. Hay que cambiar la cantidad de comida que uno come, la frecuencia de las veces que come uno al día y, sobre todo, ciertas cosas que uno cree que no son tan hipercalóricas como realmente lo son. Entonces, esos conceptos se van machacando. Pero después, los otros cambios que hay que hacer son muchas veces de actitud y de enfrentamiento a la hora de comer. Vemos muchos problemas por atracones, vemos muchos problemas por pagar con la comida la ansiedad del día a día, vemos muchos problemas de llevar un ritmo de vida que no le damos la importancia a la comida que hay que darle, de sentarse un rato a comer, a comer de calidad, a comer comida bien cocinada, bien hecha. Entonces, durante el tiempo que está el balón y después varios meses más allá, lo que hacemos es un seguimiento. De estándar, el fabricante recomienda que se mantenga durante seis meses. Seis meses, digamos, es el periodo en el cual el fabricante asegura que el material de que está hecho el balón resiste el ácido del estómago y va a estar indemne. Como todo lo que hacemos, al final, siempre el riesgo está. Si es verdad que de todas las técnicas que utilizamos para combatir la obesidad, es, digamos, lo menos agresivo. Lo menos agresivo en el sentido de que, a través de una endoscopia para colocarlo y a través de una segunda endoscopia, a los seis meses para retirarlo, pues, quiero decir, el paciente no necesita ingresar, viene de su casa y se va para su casa. No tiene ninguna cicatriz, no cortamos nada, no operamos nada. Entonces, en ese sentido, es bastante bien tolerado, bastante bien manipulado en el sentido de las complicaciones que puedan surgir. Evidentemente, es llevar durante seis meses un cuerpo extraño en el estómago. Una de las complicaciones que puede haber es la rotura del balón. Puede venir defectuoso, puede el ácido del estómago romperlo. Entonces, para eso lo que hacemos es llenarlo con medio litro, más o menos, de suero, pero le echamos un producto que es azul de metileno, que pinta todo de azul. De tal forma que, si se rompiera el balón, ese azul saldría, se absorbería por la sangre y se excretaría por el riñón. Y eso se mezclaría con el amarillo de la orina y al mezclarse el amarillo con el azul, el paciente le llama mucho la atención con orina verde. Entonces, eso es una indicación de que el balón se ha roto y, bueno, pues lo tenemos que sacar antes de que el balón pase al resto del tubo digestivo. En fin, es una complicación que no vemos con ninguna frecuencia, es una cosa que es rara, pero puede suceder. Y después, la gran desventaja que tiene el balón con respecto al resto de técnicas es que los primeros días el estómago se tiene que acostumbrar y se tiene que adaptar. Entonces, pasamos de tener un estómago normal, vacío, a tener un estómago ocupado por algo de medio kilo. El estómago intenta expulsarlo para abajo, como no cabe por ahí, pues intenta vomitarlo y como no puede tampoco, pues intenta machacarlo. Entonces, hay varios días al inicio, pueden ser dos, pueden ser tres, puede ser cinco, depende un poco de los pacientes, en los cuales hay una sintomatología de náuseas, de vómitos, de calambres, de molestias a nivel del estómago y demás. Eso lo conocemos y entonces damos unas pautas muy claras, muy concretas de cómo reintroducir líquidos, cómo introducir comida, cómo introducir alimentos muy progresivamente. Y aparte, bueno, pues damos también una serie de medicación y demás para minimizar eso. Es inevitable, pero sucede siempre, quiero decir, no podemos evitar que pase, pero con el momento que pasan los días, los pacientes ya vuelven a una normalidad. O sea, que son síntomas que desaparecen, son síntomas que hay que explicarlo muy bien porque el paciente se asusta. Clínica Dr. Sánchez Muñoz, médico especialista en aparato digestivo con más de 15 años de experiencia. Realizamos endoscopia digestiva y colonoscopia con sedación en unas modernas instalaciones con tecnología de última generación. Clínica Dr. Sánchez Muñoz. Estamos en calle Ruiz Orrilla 11 Bis, bajo, en el secano Algeciras, teléfonos 856-128-051 y 956-799-142 y en www.digestivosanchezmunoz.com Gracias por ver el video.